El Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo Este hombre empezó a construir y no fue capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar a luz la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nosotros ya nos estamos acostumbrando a las renuncias ¿Por qué? Porque resulta que el médico nos pide renunciar a tal vianda, a tal comida, a tal condimento y tiene su razón científica, por supuesto. Pero luego entonces el dietista también me dice ni esto ni aquello ni aquello puedes probar. O sea, renuncia, renuncia. Y a veces también hay gobiernos que renuncian a tener capacidad de acercamiento a otros países o bien me piden que yo renuncie a salir o a entrar. Renuncia, renuncia. Pero cuando es el evangelio que me pide renuncias a veces decimos, no, demasiado fuerte no es demasiada petición no, 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 es que la vida cristiana no es de renuncias es de aceptaciones plenas del don de Dios. Pues ¿cómo te parece que tienes razón en una parte no en la otra? Porque ciertamente la vida es plena, es espléndida porque realmente es como navegar en las bellezas creadas por Dios no solamente en mi pequeño mundo sino en el macromundo y no solo en el macromundo sino en el micromundo que veo a través del microscopio es la belleza de Dios que me inunda pero también debo renunciar a muchas cosas que realmente no me hacen bien la principal renuncia ¿sabes cuál es? se llama el pecado si yo no renuncio al pecado si yo no renuncio entonces a aquello que no está bien pues entonces yo no estoy en el camino del reino de Dios estoy parándome sobre algo en débil que no es verdad por eso los diez mandamientos nos dan como el resumen de qué es lo que debemos hacer y lo que debemos evitar ¿verdad? ¿te acuerdas? no mentir no robar no fornicar decimos vaya, vaya una cantidad de prohibiciones pero es que son las renuncias que sin ellas qué difícil va a ser que tú puedas crecer en la paz en el bien en la verdad en el verdadero amor que Jesús que el Señor nos da a todos nosotros por eso Señor concédenos fortaleza para ver en ti y ver en tu obra tu amor y tus maravillas pero saber renunciar a todo aquello que me impide salir adelante aquello que me impide estar contigo con tu reino con tu amor con tu gracia con tu felicidad nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén